Queremos realmente, con ustedes presentes en nuestra Basílica y con los que participan a través de las redes, rezar por todo este mundo que trabaja en la salud. Hemos visto de cerca ese sacrificado trabajo que realizan, ese arriesgado trabajo que realizan. Tenemos también hermanos, cuñadas, sobrinos que trabajan en este campo y lo hemos ido viendo muy de cerca. Realmente, queridos hermanos y hermanas, queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes por este tremendo y sacrificado servicio que están prestando en este tiempo a nuestro pueblo. Por eso queremos rezar con ustedes, queremos orar con ustedes, por ustedes mismos. Y la Palabra de Dios en este día, las tres lecturas, incluido el Salmo, nos hablan de la importancia de la oración. Yo quisiera simplemente señalar tres características de la oración que nos invitan a seguir profundizando en este tema. La primera característica de la oración, como nos lo recuerda el Salmo, es que la oración nos permite conocer a Dios y es secuente, orando conocemos a Dios, conociendo a Dios, nos enamoramos de Dios y enamorándonos de Dios, amándolo a Dios, somos capaces de imitarlo. Miren, queridos hermanos, una primera característica, una primera importancia de la oración. Si no oramos, difícilmente vamos a conocerlo al Señor, menos lo vamos a amar, peor lo vamos a imitar. Segundo aspecto importante, queridos hermanos, de la oración, lo recalca claramente la primera lectura y también el Santo Evangelio de hoy. La oración es una oración que sana. Miren, queridos hermanos, en este tiempo de la pandemia, cuántas personas nos hemos puesto a orar de verdad. En nuestras casas, en nuestros trabajos, a través de las redes, se han formado grupos de oración del Santo Rosario, de la lectura de la Palabra, porque hemos experimentado en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia piel, que la oración nos sana. Entonces, queridos hermanos, otra gran motivación para que nosotros oremos, es que tenemos que tener este convencimiento, esta fe, esta claridad, de que la oración nos sana. Pero no sólo a nosotros. La Biblia está llena de testimonios donde la oración de los amigos hace que sanen a los amigos. Queridos hermanos, lamentablemente, la gran mayoría no valoramos la oración intercesora de las personas. Yo quiero contarles una anécdota. Cuando un tío cumplía 25 años de vida sacerdotado, yo con todo cariño fui y se lo compré una botella de whisky, buen whisky, Old Park, así el color de mi casulla. Llevo donde el tío y le digo, tío, te lo he traído, estito, para que te challes. Pero vos sabes, tío, que esto es simplemente un signo. Lo que de verdad quiero regalarte son mis oraciones por ti, por tu salud, por tu familia, por tu matrimonio, por tu trabajo. Y me dice mi tío, gracias, Percy, gracias, hermano, por el whisky. Ninguna referencia a mis oraciones. Queridos hermanos, aprendamos a valorar la oración como algo que nos sana. Pero más todavía, como algo que sana a los hermanos porque nosotros oramos. Quiero pedirles, queridos hermanos, que trabajemos en esta actitud de la oración. Yo lo único que pido a mis amigos y amigas que quieren hacerme algún obsequio, lo único que les pido es que oren por mí. Esa es la joya más grande que me pueden obsequiar. Todo lo demás me parece, como decimos los quechos, un montón de tanteríos nomás. Entonces, queridos hermanos, si ustedes rezan por alguien, le están haciendo el regalo más precioso que se pueden imaginar. Y si alguien reza por ustedes, no se imaginan lo que eso significa para su salud física y espiritual. Y finalmente, queridos hermanos, la oración no sólo nos permite conocerlo y amarlo al Señor. La oración no sólo nos permite sanarnos y sanar a los demás. Queridos hermanos, la oración nos permite alcanzar la salvación. Cuando rezamos nosotros el credo, decimos, creo en la comunión de los santos, creo en la posibilidad de interceder por mis difuntos, creo y estoy seguro que mi oración hará que mis difuntos alcancen la salvación definitiva. Miren, queridos hermanos, el valor de la oración. Ahora también estamos rezando por nuestros difuntos. Muchos de ellos han sido sorprendidos por la muerte y tal vez no estaban en la gracia del Señor. Quién sabe, estaban en pecado. Quién sabe, no estaban habilitados para participar de la salvación eterna. Entonces, queridos hermanos, realmente yo quiero invitarles de todo corazón a que recemos, a que oremos. Pero quiero pedirles algo muy particular, algo muy mío, algo muy del Persi. Papás, mamás, abuelitos, abuelitas, tíos y tías, está bien que regalen de todo a sus hijos, está bien. No me opongo si les regalan celulares, bicicletas o motocicletas, o los mejores tenis, o los mejores chamarras, está bien, si pueden, háganlo. Pero quiero pedirles que ustedes les regalen a los niños, a sus hijos, a quienes ustedes aman, el regalo más importante y más precioso de la vida. regalenles la oración. enseñenles a orar. No se detengan solo en esas tantas cosas. ¿Por qué nosotros somos gente? Porque ha habido una abuelita, ha habido una mamá, ha habido un papá, que ha agarrado nuestra manito a los cinco o seis años, Padre, Hijo, Espíritu, Santo, Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, por eso somos gente, por eso creemos en Dios, por eso somos católicos y hemos ofrecido nuestra vida al servicio de nuestra iglesia. Porque ha habido ese ser que nos ha hecho conocer al Señor, que nos ha enseñado a orar, que nos ha enseñado a comunicarnos con Dios, si esto no hacemos, queridos hermanos, les digo con mucho respeto, pero también con mucha claridad, lo único que estamos haciendo es lo que hacen los pajaritos. Dar de comer a sus pichones, vestirlos a los pichones y educarlos a los pichones. Eso hacen todos los pajaritos, los animalitos. Pero ningún animalito enseña a orar a sus pichones. Solamente el ser humano puede hacerlo. Les pido de todo corazón, como su hermano mayor en la fe, no nos cansemos de enseñar a orar a los hijos. Después ellos van a crecer nomás en la fe. Ellos se han de agarrar de la mano de Dios y van a ser gente, gente de bien, gente que defienda la vida, gente que se comprometa, gente que sirva, gente que ame de verdad, alejado de la mentira, alejado de la corrupción, alejado del robo, alejado de la violencia, porque su mano estará conectada a la mano de Dios y su corazón palpitará como el corazón de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!